El día de hoy peregrinos abordaremos el tema de que desde el gigante asiático, escuchen bien peregrinos, acaban de anunciar sanciones económicas en contra de empresas armamentistas en los Estados Unidos. Ya más adelante peregrinos, les daré todos y cada uno de los detalles de por qué China tomó esta decisión, pero además les diré específicamente a qué empresas de la industria militar de los Estados Unidos sancionó China y si esto realmente repercute negativamente en Estados Unidos y en estas empresas encargadas de la producción de poderío militar en los Estados Unidos. Además peregrinos abordaremos las declaraciones que ofreció el primer ministro polaco que causaron además que desde el Kremlin encendieran las alarmas porque nada más y nada menos que el primer ministro polaco dijo que Polonia estaría más que dispuesta a entregarle de forma inmediata aviones F-16 a Ucrania, esto para que puedan defender sus cielos en contra de los aviones rusos. Más adelante también peregrinos les daré todos los detalles de estas declaraciones que les repito hicieron que encendieran las alarmas desde Rusia. Además peregrinos abordaremos declaraciones que ofreció Kim Jong-un, el líder norcoreano, que prácticamente son tomadas desde Corea del Sur y desde sus aliados Estados Unidos y Japón como una amenaza rotunda en contra de la estabilidad y la seguridad del Indo-Pacífico. Más adelante peregrinos les diré primero por qué Corea del Norte se pronunció al respecto de una forma tan agresiva y después les diré específicamente enfocado a qué Corea del Norte le lanzó advertencias a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y lo impensable peregrinos parece ser que cada vez más países se están sumando al reconocimiento como un país autónomo de China a la isla taiwanesa. Y es que más adelante les daré la noticia de que tanto Canadá como Taiwán acaban de empezar conversaciones para aumentar en demasía las inversiones bilaterales. Es decir, para que haya más inversiones de Canadá a Taiwán, pero también de Taiwán a Canadá específicamente en cuestiones de alta tecnología y semiconductores. Algo que como ustedes seguramente ya se lo imaginan peregrinos, no dejó para nada contento a Xi Jinping y a todos los miembros del Partido Comunista Chino en Pekín. Y no sé si recuerden peregrinos que yo les he comentado en anteriores videos sobre la constante y creciente alianza militar que han estado formando China y las Islas Salomón. Pues también hablaremos de este tema peregrinos porque parece ser que una región o una provincia de las Islas Salomón no está para nada de acuerdo en que estas islas aumenten su cooperación militar con China. Y más bien quieren que las Islas Salomón se acerquen a Occidente y Estados Unidos. Por último peregrino les estaré platicando sobre declaraciones que va a ofrecer el CEO, es decir, el director de TikTok, la red social de videos en frente del Congreso de los Estados Unidos para que decidan los congresistas estadounidenses si realmente TikTok está poniendo en riesgo la seguridad y los datos de los usuarios estadounidenses. Pero también hablaremos de los problemas que continúan y persisten entre China y Filipinas. Y por último sobre supuestos logros que han conseguido en Ucrania los miembros del grupo militar privado ruso Wagner. ¿Qué me dirían ustedes peregrinos si yo en estos momentos les dijera que al parecer China ya también puede sancionar a otros países y que además podría hacerlo en contra de la potencia estadounidense? Pues abrochense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a iniciar con esta noticia con la de que China sancionó a nada más y nada menos que a empresas estadounidenses. Aquí arrancamos peregrinos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, comenzamos. Y vamonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver precisamente con lo que ya les he venido mencionando hasta este punto del video. Y es que nada más y nada menos que el gigante asiático China acaba de anunciar sanciones económicas y restricciones a dos empresas de la industria armamentista en los Estados Unidos. Específicamente el gigante asiático dijo que estas sanciones irán dirigidas a Lugit Martin y a Rayton Technologies, dos de las principales empresas productoras de poderío militar y de productos y tecnología de la aviación en los Estados Unidos. Específicamente desde el gigante asiático peregrinos argumentaron que esta decisión por parte del gobierno de Pekín se debe a que estas dos empresas armamentísticas estadounidenses vendieron poderío militar y han estado vendiendo cada vez más poderío militar a la isla taiwanesa. Ante esto peregrinos, los CEOs o directores de las dos empresas estadounidenses anunciaron que ellos no son realmente quienes les venden poderío militar a Taiwán. Recordaron ambos directores que cuando se da intercambio o venta de poderío militar entre ambos países, los únicos que lo autorizan son precisamente los gobiernos de estos países. Es decir, que es Estados Unidos quien realmente le está dando poderío militar a la isla taiwanesa, no estas dos empresas. Por eso dijeron los directores, en el dado caso de que nosotros tuviéramos alguna restricción por parte de nuestro gobierno y de la administración demócrata encabezada por Joe Biden, en ese entonces ya no venderíamos poderío militar a la isla taiwanesa. Pero debido a que esas restricciones no existen por parte de nuestro gobierno, entonces nosotros podemos seguirle vendiendo a cualquier país que nos dé permiso a nuestro gobierno. Es decir, la administración demócrata encabezada por Joe Biden. Sin embargo, peregrinos, si tenemos que decirlo, algunos medios de comunicación, como por ejemplo la agencia de noticias Reuters, está asegurando que esto sin lugar a dudas es un grave y contundente golpe económico en contra de estas dos empresas estadounidenses, debido al gran mercado que representa al gigante asiático. Desde el gigante asiático anunciaron además que las restricciones y las prohibiciones que van a implantar desde China a estas dos empresas, van dirigidas específicamente a que ya no podrán exportar ni importar absolutamente nada desde o para el gigante asiático. Pero además que productos de estas dos empresas que tengan que llegar a puertos de Pekín ya no podrán hacerlo. China además anunció que estas dos empresas ya no podrán aumentar sus inversiones en el gigante asiático y que tendrán que buscar otro país si quieren aumentar su producción de poderío militar o de piezas para la aviación. Esto sin lugar a dudas peregrinos, como ya se los dije, representa un grave golpe económico contra estas dos empresas estadounidenses, sobre todo porque China es uno de los principales consumidores de piezas para la reparación de las aeronaves, no solamente militares peregrinos, sino además y sobre todo comerciales. Sin embargo tenemos que decir peregrinos que desde medios occidentales están asegurando que ya China ha implantado supuestamente restricciones y sanciones en contra de Lugit Martin desde el año 2019, pero que desde ese año hasta entonces no se han aplicado absolutamente ninguna sanciones económicas porque también China se estaría dando un golpe en su contra, sancionando a estas dos empresas que son grandes proveedores del ejército chino y además de la aviación civil en el gigante asiático. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver principalmente con lo que ya les comenté anteriormente sobre el encendido de las alarmas que se dio en el Kremlin, sobre todo por las declaraciones que ofreció el primer ministro polaco al respecto de que Polonia estaría ampliamente de acuerdo y dispuesta a enviarle de forma inmediata aviones F-16 a Ucrania para que puedan defender sus cielos en contra de los rusos. Sin embargo, peregrinos, la restricción que puso Polonia para poder entregar estos aviones de combate F-16 a Ucrania sería que todos los miembros de la OTAN estuvieran dispuestos también a enviarle en su momento este tipo de aviones a Ucrania porque dijo Polonia, no queremos ser los únicos, pero sí queremos ser los primeros porque nosotros no le tenemos absolutamente nada de miedo a las posibles represalias que pudiera estar tomando el Kremlin en nuestra contra por el envío de aeronaves occidentales de combate a Kiev Hasta el momento, peregrinos, hay que recordar un poco del contexto que se está viviendo en estos momentos porque les recuerdo, peregrinos, que tanto el Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos en general, los países potencia en Occidente en cuestiones militares han dicho que por el momento y en los próximos meses no van a enviar aviones de combate a Ucrania simple y sencillamente porque no creen que sea el momento adecuado para hacerlo pero hay que decir también una cosa peregrinos que precisamente estos países, el Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos ya están entrenando en estos momentos a pilotos militares ucranianos en sus territorios precisamente para que sepan operar los aviones F-16 estadounidenses por lo tanto podríamos sacar las conclusiones peregrinos de que efectivamente en estos momentos Occidente no va a enviar aviones F-16 a Ucrania pero que cuando estén listos los pilotos ucranianos para saber operar este tipo de aviones en ese preciso momento Occidente dará el sí al envío de aviones F-16 a Kiev pues dijo Polonia que seguramente se llevará a cabo una votación para ver si sí o no envían aviones de combate F-16 a Ucrania en la cumbre del bloque de la OTAN que se va a llevar a cabo en julio de este año en Lituania y dijo Polonia pueden contar los ucranianos con que Polonia votará absoluta y completamente a favor de enviárselos y además de enviárselos inmediatamente ¿Ustedes qué piensan peregrinos? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos que viene desde Corea del Norte y es que las declaraciones tan hostiles por parte de Kim Jong-un el líder norcoreano se dieron días después de la visita de Jan Estotelmer el secretario general del bloque de la OTAN a Corea del Sur en donde tuvo reuniones con nada más y nada menos que líderes militares y diplomáticos en Seúl pero además con el presidente surcoreano Jun Suk-yeol dijeron desde Pyongyang específicamente Kim Jong-un que esta visita de la OTAN a Corea del Sur lo único que significa es guerra y que Pyongyang está absoluta y completamente lista para responder de forma inmediata y con bombas nucleares en contra de Corea del Sur en gran parte hay que entender lo que puede estar pensando Kim Jong-un peregrinos porque les recuerdo que el bloque de la OTAN cuenta con 30 miembros oficiales y con dos más que están a punto de convertirse, Suecia y Finlandia pero además de estos miembros peregrinos el bloque de la OTAN cuenta con aliados que no son miembros del bloque entre los cuales se encuentran Nueva Zelanda, Australia, la India, Japón y por supuesto Corea del Sur entre algunos otros alrededor del mundo países que no son miembros como tal pero que al ser aliados estarían dispuestos a ayudar en los problemas que pudiera estar teniendo la alianza y viceversa la OTAN pudiera estar ayudando a estos países en el dado caso de que estuvieran en problemas o en conflictos en contra de algún otro país por eso dice Kim Jong-un la visita de Jan Stottenberg lo único que significa es que Corea del Sur y el bloque de la OTAN están ampliamente coordinados en nuestra contra sin embargo peregrinos lo que dice el bloque de la OTAN es que jamás atacarían a un país lo que sí harían sería responder a una agresión y lo harían de una forma catastrófica ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en las zonas de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos y ahora nos vamos a las relaciones diplomáticas que existen cada vez más fuertes y más estrechas entre Canadá y la isla taiwanesa algo que seguramente peregrinos estará enfureciendo y mucho al gigante asiático y a Xi Jinping esta noticia va enfocada a peregrinos como ya se los adelanté al principio de este video en que Taiwán y Canadá acaban de anunciar que acaban de empezar conversaciones para ampliar su cooperación económica bilateral peregrinos como ya se los dije lo que significa esto es que tanto grandes inversores canadienses van a poner su dinero en la isla taiwanesa como también las grandes empresas tecnológicas taiwanesas van a ir a poner sus plantas de producción en Canadá obviamente peregrinos desde el ámbito internacional esto se está tomando como un espaldarazo por parte de Canadá a favor de Taiwán en las intenciones que tiene la isla taiwanesa de que cada vez más se le tome en cuenta como un territorio autónomo de Pekín a niveles internacionales y obviamente por ende peregrinos lo que más le molesta al gigante asiático es que países occidentales estén realizando este tipo de acuerdos peregrinos dejando de lado al gobierno central en China ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en las zonas de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos que viene desde las relaciones cada vez más crecientes y estrechas militarmente entre las islas Salomón y el gigante asiático la noticia va específicamente encaminada a peregrinos a que un sector de la población en las islas Salomón es tan rotunda y ampliamente en contra de estos acuerdos militares que tienen las islas Salomón con China tanto están en desacuerdo peregrinos que estos pobladores están llevando a cabo protestas masivas en contra del gobierno porque ellos quieren mayor cercanía con el mundo libre, democrático, globalizado y capitalista es decir con los Estados Unidos y menos cooperación militar con China ante esto peregrinos la respuesta del gobierno de las islas Salomón fue destituir al que es el primer ministro de esta región que está en contra precisamente de las intenciones de aumentar todavía más la cooperación militar con China Daniel Suidani fue el primer ministro que lograron hacer que dejara el puesto y lograra ser así que dejara de hostigar al gobierno por la creciente cercanía que tiene con China ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta noticia del día de hoy peregrinos si es que el CEO de TikTok se va a presentar ante el Congreso de los Estados Unidos en donde va a decirles por qué TikTok no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y para la recopilación de datos que obtiene la plataforma y la red social de los estadounidenses sin embargo peregrinos parece ser que esto no va a tener un buen final para TikTok porque se espera que efectivamente Estados Unidos prohíba la aplicación en su territorio sobre todo peregrinos porque ya TikTok ha admitido que efectivamente el partido comunista chino si tiene acceso a los datos de los usuarios en la plataforma lo que significa que tienen acceso a los datos de los estadounidenses ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la séptima noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con Filipinas y su acusación a China de usar luz láser militar contra un barco filipino ante esto peregrinos China dijo que si usaron este láser militar pero que lo usaron dentro de sus aguas territoriales por lo cual no aceptan ningún tipo de reclamación por parte de Filipinas o de algún otro territorio en el mundo hay que decir peregrinos que las relaciones entre China y Filipinas quedaron ya absolutamente dañadas luego de la cercanía militar que existe cada vez más creciente entre Filipinas con Estados Unidos y además con Japón países que estarían dispuestos a defender a Taiwán en dado caso de sufrir una invasión por parte de China déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la octava y última noticia del día de hoy peregrinos si es que los mercenarios del grupo militar ruso privado Wagner acaban de anunciar que lograron avanzar en la ciudad ucraniana de Krasnahora y además dijeron que estos avances los consiguieron sin la ayuda prácticamente del ejército ruso de alguna forma presumiendo la gran efectividad que supuestamente tiene el grupo militar ruso Wagner sin embargo peregrinos hay que decirlo las tropas ucranianas no han dicho que sí o que no es cierta esta información llegada desde el grupo militar ruso privado Wagner ¿ustedes qué piensan peregrinos? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que recibo por parte de todas y de todos ustedes además les recuerdo peregrinos que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like pero también peregrinos les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook no se olviden de seguir y de darle like a la página por último les pediría peregrinos que si están viendo esto desde YouTube además de compartir el video en todas y cada una de sus redes sociales no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre luego al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que recibo por parte de todas y de todos ustedes sin su apoyo peregrinos créanme sería imposible que yo pudiera seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!